Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, estamos aquí con un nuevo video Ay, ese tiempo que no decía esto Y ahora sí, este video se va a tratar, pues ya saben que El Newcastle lo compró un jeque de Arabia, sin duda alguna ultra millonario Y pues ahora sí yo quiero hacer algunos tipos de fichajes que a mí me gustaría hacer Si tuviera ese dinero, si estuviera en esa posición y hacer mi equipo de ensueño No equipo de ensueño, pero al final de hecho Voy a juntar a todos los fichajes que me gustaría hacer, que dije Y pues estas son algunas de las opciones que yo creo que podrían tomar en cuenta O que serían muy buenas en este caso para el Newcastle Les digo, al final haré un once, un once de los jugadores que estoy diciendo Al final del video, y también voy a querer que ustedes en la caja de comentarios Dejen sus opiniones de su once soñado que podría jugar en el Newcastle en estos momentos No vayan a decir, ay que Ronaldo Nazario en su tiempo podría jugar No, no, o sea, no, no, no Muy bien, ahora sí, vamos con el video Y bueno, empezamos aquí con un portero que yo creo que tiene la experiencia suficiente Y sería Keylor Navas, así es Y pues yo creo que aquí sí sería uno de los porteros que le convendría mucho al Newcastle Ya que tiene buena experiencia, o sea, ha estado en el Real Madrid Pero yo creo que si lo pensaron un poco, sí podría ser una adquisición buena Bueno, ahora vamos aquí con los defensas Y a mí me gustaría fichar a Jerry Mina y a Dayot Upamecano Para mí estos dos son unos defensas brutales Jerry Mina ya con algo de experiencia, obviamente más que Upamecano Y pues Upamecano que es una joven promesa totalmente, 21 años Y se ve que tiene todas las cualidades para ser un grande en un futuro Pero vamos con el lateral izquierdo Y es que aquí sí, creo que no me quería hacer tantas bolas Porque tenía pensado poner aquí a Danny Rose Pero me acordé que Danny Rose está cedido ahorita con el Newcastle Pues qué es lo que haría Esperaría que se terminara la sesión todo tranquilo, todo correcto Y después lo ficharía Porque creo que es un jugador que tiene ahora sí la experiencia suficiente en la liga inglesa Para poder cubrir esa posición Bien, ahora vamos con el lateral derecho Y les voy a ser sinceros Creo que esta fue la posición que más me costó pensar Y yo elegiría a Benjamin Pavard Y pues sinceramente a mí se me hace un muy buen jugador Joven, 24 años Que sería perfecto para estar en el Newcastle Y pues ahora sí vamos con las siguientes posiciones No hay que enredarnos tanto Bien, ahora vamos con dos mediocampistas Muy buenos, excelentes Y uno es Arturito Vidal Que no solamente lo estuve pensando Sino que estuve leyendo ahí Y se ve que sí se está corriendo un poquito el rumor De que el Newcastle lo quiere fichar Con eso de que el Barcelona creo que lo quiere vender Algo así O no sé si esa noticia sea vieja Y pues ahora yo estoy aquí engañándolos Pero bueno, ya solamente leí que según el Newcastle Quería comprar a Arturo Vidal No me acuerdo en qué página A lo mejor es una fake A lo mejor no Pero bueno, ya En estos días se irán sabiendo más cosas Y otro sería Julian Brandt Así es Ellos dos serían mis dos mediocampistas Y ok, ahora sí vamos a una parte En la que yo me puse a pensar Y dije, bueno Qué mejor aquí que estos dos jugadores Uno sería Jadon Sancho Así es Este futbolista que es increíble Ahora sí Tú lo ves jugar Y dices Bueno, pues este que juega Tiene plastilina en los pies Y se lleva la pelota como si nada Un jugador que es Ahora sí, yo creo que De los mejores que podría adquirir Cualquier equipo de élite Otra adquisición que haría sería Nada más y nada menos Que el poderosísimo Chucky Lozano Y ahora sí ven que con esto del Napo Que todo esto no No ha tenido prácticamente participación No se ha oído nada Y qué mejor que probar Nuevos Aires Ahora aquí en la liga inglesa Con el Newcastle Por fin, dos delanteros centros Bueno, hay dos que se están haciendo rumores Uno es Cavani Otro es Mertens Digamos, supongamos Que sí los fichan Pero yo tengo Un delantero centro más Y ese es Tiro y Móvil No me vengan con cosas de que Ay, pero es que él ya es un viejo Necesitamos a jugadores jóvenes Que puedan correr Que no se cansen Oigan, miren, está bien No es el jugador más joven de todos Pero oigan, tiene 30 años Y sin duda alguna Ser un delantero centro También conlleva De que alguien debe tener experiencia Debe tener ahí sus mañas Para que pueda meter Todos los goles posibles Y qué mejor que Sido Inmóvil Simplemente un jugador Muy, muy bueno Ha hecho varios goles En la liga italiana Que es una liga muy competitiva Y pues, qué más les puedo decir Esta es mi opinión Por eso ustedes pongan la suya En los comentarios Y todos somos felices Y bueno, esos son algunos fichajes Que a mí me gustaría hacer Si los acomodáramos Y todos se dieran Pues quedaría de esta manera Esta para mí sería la mejor Pero les digo Esos son nada más fichajes Que se podrían tomar en cuenta Si dicen Ah, no, pues me falta Este, un defensa central No, pues estaría bien Fichar Upameka No es joven Que esto, que lo otro No, pues qué extremo Podría tomar Ah, el Chucky Lozano Irvin Lozano sería excelente O sea, no digo Que todos estos fichajes Los haría en una sola temporada Primero vería Cómo funcionaría El equipo normal Sin ningún fichaje Y diría No, pues me hace falta Aquí uno Lo voy a comprar Aquí me hace falta otro Veamos cómo reaccionan Y bueno, eso sería todo Ya saben Ustedes también pongan Sus opiniones En la caja de comentarios A quienes ficharían Y ahora sí No olviden de dejar su like Si este video les gustó También compártanlo Con sus amigos Y suscríbanse Si no lo están No olviden de activar La campanita Para no perderse Absolutamente Ninguno de mis videos Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!